Me siento más ready pa' ver ya que eso tú lo sabes Ahora quiero beber y fumar para quitar los males Y si le doy el corte, pa' que tú te asombres Un perreo de deporte, contigo estoy ahí Y viramos de aquí Y si le doy el corte, pa' que tú te asombres Un perreo de deporte, contigo estoy ahí Y viramos de aquí Lo tengo perreando en la pared Mis cortes son los rapanes de Chanel No sé si tú quieras envolverte en mi piel Te siento bebé, salgo en la noche para calmarme Y ahora tu voz tumbao' Ya salgo pa' to' lao' Lo que tú me decías en tu nombre estoy cansao' Ahora que tú me buscas Lo tengo hasta jubiado Ya no quiero ma' ti Me siento super guau Ya no estoy interesado Ya no estoy enganchado Y si aún no contesto Porque tú eres un mal hablo Ya no estoy interesado Ya no estoy enganchado Y si aún no contesto Porque tú eres un mal hablo Y si me lo voy a corte Pa' que tú te asombre Un perreo de deporte Contigo estoy ahí Y viramos de aquí Y si me doy el corte Pa' que tú te asombre Un perreo de deporte Contigo estoy ahí Y viramos de aquí Y si me lo voy a corte Pa' que tú te asombre Un perreo de deporte Contigo estoy ahí Y viramos de aquí Ya me calentan la situación Ahora estoy mejor Nos mandan a volar Y si me lo voy a volar Un perreo contigo también pa' llalar Y se me da que vos Acaba de empezar Necesito una ficha Y tú no le vas de no' Me dio una amiga más Dicen que me du-u-u-u Que eres de mi luz Y yo quiero darle Y se le doy el corte Pa' que tú te asombre Un perreo de deporte Contigo estoy ni ahí Liberamos de aquí Y se le doy el corte Pa' que tú te asombre Un perreo de deporte Contigo estoy ni ahí Y liberamos de aquí Yeah Ignacio Tu príncipe está Dale a romper